En las rutas de buses, 41D y 49D, la campanera, escuchas las producciones de Magic Zone Records, El Salvador, no aceptes imitaciones, chamaco, siéntate chamaco. Que tú volverás conmigo, volverás conmigo, volverás conmigo. Siéntate chamaco. DJ Beans, El Salvador, siéntate chamaco. No aceptes imitaciones, chamaco. Si te fuiste de mi lado, fue para hacerme sufrir. Mi corazón si te quiere, y mi alma mucho más. Y si tú me abandonaste, por mi pobreza fatal. En este y en todos los buses de la ruta, 41D y 49D, la campanera, escuchas las producciones Magic Zone Records, producciones DJ Beans. No aceptes imitaciones, chamaco. Tu pensamiento está en sus brazos, si hay culpa aquí, es para mí, pues yo quería tu amor. Yo sé muy bien, lo que sientes tú, lo que pasa contigo, pasó en mí también. Pídele a Dios, que este adiós, sea para el bien, de más de tres. No te detengas y ve, porque yo ahora estoy pagando. Quiero que sepas amor, que por estar contigo, abandoné otro nido, y a alguien quedó como yo, llorando. Yo sé muy bien, que sientes tú, lo que pasa contigo, pasó en mí también. Y pídele a Dios, que este adiós, sea para el bien, de más de tres. No te detengas y ve, porque yo ahora estoy pagando. Quiero que sepas amor, que por estar contigo, abandoné otro nido, y a alguien quedó como yo, llorando. En este y en todos los buses de la ruta, 41D y 49 Campanera, escuchas Producciones Magic Zone Records. No aceptes imitaciones, chamaco. Producciones DJ Bees. Pensaba en encontrarte hoy feliz. Feliz. Escuchas a DJ Bees. Que decepción. Escuchas a DJ Bees. Tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció. No aceptes imitaciones, chamaco. Un año sin verte, amor. Escuchas a DJ Bees. Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo. Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo. Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Veo en tus ojos Ya no hay amor En este y en todos los buses de la ruta 41D y 49 Campanera Escuchas Producciones Magic Sound Records Producciones DJ Beans Amor Amor No sé si tú serás feliz con él Si te amé como yo y te sea fiel Si abrigué con ternura tu vivir Aquí Ya nada importa Pues ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperaré Te esperaré Como esperando un nuevo amanecer Como una madre espera su bebé Te esperaré Cariño Te esperaré Te esperaré Te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Te esperaré Te esperaré Te esperaré En estos momentos En estos momentos No es fácil arrancar el sentimiento Que aún siento por ti Por eso amor mío Hasta el final Te esperaré Te esperaré Aquí Ya nada importa Pues ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperaré Te esperaré Como esperando un nuevo amanecer Como una madre espera su bebé Cariño Te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver Conmigo Por No sé si te esperas Te esperaré En las rutas de buses 41D Y 49 La Campanera Escuchas Las producciones De Magic Song Records El Salvador Perú Te esperaré Me estoy portando mal No debo… No debo… No debo… No debo… No del dreaming Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven y ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Soy portando mal, no debo hablar así Soy portando mal, no debo hablar así Escuchas las producciones de Magic Song Records, El Salvador, DJ Beats. Escuchas a DJ Beats. Este amor apasionado, anda todo al brotar, por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Y volver, volver, volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos, otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. No vuelto porque no quiero. Y nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder. La dura fácil. Y volver, volver. No aceptes imitaciones, chamaco. Escuchas a DJ Beats. En este y en todos los buses de la ruta, 41D y 49 de la campanera. Escuchas Producciones Magic Zone Records. No aceptes imitaciones, chamaco. Escuchas a DJ Beats. Si hay tantas cosas, que contar algunas frías, otras hermosas. Por qué callarme, si del tamaño, que tengo el alma, han sido todos estos años, que hoy me hablan. Por qué callarme, siendo sincero, debo decirte, que me dolió, que me hables para despedirte. Escuchas a DJ Beats. 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 Y ahora llorando estoy en tu partida Porque no pude marcharme a tiempo Porque esperé hasta el último suspiro de mi sufrimiento Me amé sin limitación, con todo mi corazón Y aunque ahora llorando estoy, nunca recuerdo Buces de la Ruta, 41D y 49D Ayer todavía sentí, que todo mi amor pedí Y ahora llorando estoy en tu partida Porque no pude marcharme a tiempo Porque esperé hasta el último suspiro de mi sufrimiento Me amé sin limitación, con todo mi corazón Y aunque ahora llorando estoy, no me arrepiento En este y en todos los buses de la Ruta, 41D y 49 Campanera Escuchas Producciones Magic Zone Records Producciones DJ Beans DJ Beans Producer No aceptes imitaciones, chamaco Buces de la Ruta, 41D y 49D